Hola, nosotros somos un grupo de registrados, mandando saludos a todos los que vinieron al evento, muchas gracias por participar, como no, aquí estamos portando nuestro reino de manera, saludos. Saludos al compa Jorge, estamos recordando que vinimos en el evento, por unido registrado compadre. Saludos al compa Jorge, estamos recordando que vinimos en el evento, Siento la pisa hasta la tarde baja, pues te llevaste como amor. Regresa por favor, regrese el calor de mi vida, regrese por favor, regrese el dolor de mi vida. Regresa por favor, regrese el calor de mi vida. Regresa por favor, regrese el calor de mi vida. Regresa por favor, regrese el calor de mi vida. Regresa por favor, regrese el calor de mi vida. Regresa por favor, regrese el calor de mi vida. Puedes estar por favor En el dolor 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 Vamos a ver Vamos a ver Puedes estar en la piel Puedes estar en la piel Y de mí a su piel Aprecio claro De las ocho a las diez En tu destino En el dolor infiel De la rosa De su piel Se llaman a la no ser Lo que no sobe Lo que entregaré Lo que dispose De su piel Me da una cosa Y el dolor de miel De su piel De su piel Y de su piel Cariño De las pasadas De las cosas 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 De el dolor De el dolor Por qué se doy Por ahí en el dolor Postó De su piel ¡Vamos! 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 Y más grandes las que le sonreí al pasar De los mirantes, bajo de aquel calor Noche en la noche, a 20 meses se va Llevaron preso y cantó su canción Y en la tercera, en la tercera, en mi cariño De la plaza, de balcón en la cor De plaza en plaza, de todo el amor De la plaza, de balcón en la tercera, en la tercera, en mi cariño De la plaza, de balcón en la tercera, en mi cariño